La semana es el siguiente, es la continuación del mensaje del domingo pasado, y se llama Se honra al que está aprobado y posesionado. Amén. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9, al 11. Cuando lo tengas listo, dicen amén. Lo tienes listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Póngase el cinturón. Póngase listo para despegar. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo. The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne and worshiped him that liveth forever and ever, and cast their prongs before the throne's stain. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias, Señor amado, por esta bendición en esta hora. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Dios mío, por este lugar que nos has dado. Gracias por este edificio. Gracias por la oportunidad de alabarte. Junto con los niños, junto con los jóvenes, junto con los adultos. Todos hemos venido a alabarte, pero también hemos venido, Señor, a recibir una palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, úsanos para tu gloria. Úsanos para tu gloria. Úsanos para nuestra humanidad. Úsanos como dedo de Jehová. Úsanos en este lugar. Para impartir, Señor amado, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que esté a tu lado. Amén. Gloria a Dios, puedes sentarte. Gloria a Dios. En esta mañana, hemos estado hablando, desde el domingo pasado, sobre lo que es un soldado. What a soldier is. Sobre algunas experiencias que el soldado vive. What are the experiences that some soldiers live. Les conté algunas de mis historias personales el domingo pasado. I told you about my personal story this last Sunday. ¿Cuántos se gozaron? How many of you rejoice yourselves? ¿De cuánto otra? Should I tell you another? Bueno, aquel día cuando por fin mi esposa se graduó. Well, that day when my wife finally graduated. En la escuela de AIT. From AIT School. Y cuando ya pensábamos que nos íbamos a reunir. And when we thought that we were going to reunite again. Y podíamos vivir juntitos. And we could live together. Llegó una orden. An order queen. Que decía lo siguiente. That said the father. Usted ha sido enviada. You have been sent. A trabajar en Seúl, Corea. To work in South Korea. Pero la orden decía más abajo otras letras. But further down the order said. Que decía lo siguiente. The following. Corea del Sur es un país hostil. South Korea is a hostile place. Y no se pueden llevar las familias. And you cannot bring your family. Así que solamente el soldado puede irse solo. So the soldier can only go by himself. No puede ir su familia. The family cannot go. Entonces yo. So me. Y entonces ella. And her. Nos abrazamos. We hugged each other. Y lloramos juntos. And cried together. Porque después de tantos meses esperando. El bendito día de la graduación. Because after so many months waiting for that day of the graduation. No se dio lo que esperábamos. It didn't happen like we expected. Ella salió. Unas dos, tres semanas después. She left two to three weeks after. Y se fue hacia Corea. She went to South Korea. Dejándome el corazón roto. Leaving my heart broken. El que dijo que los hombres no lloran. The one that said men don't cry. Es un mentiroso. Es un mentiroso. O si no pregúntele a Santito. O si no pregúntele a Santito. O si no pregúntele a Santito. Hermanos lloré y lloré y lloré. My brothers just did like cry and cry and cry and cry. I took the Savannah River of tears. I told that airplane, why'd you take her? Me fui de Augusta, Georgia, llorando. I left Augusta, Georgia, crying. Bajo un aguacero terrible. Under a pouring rain. Conduque hasta la ciudad de Atlanta. I went to Atlanta. En un aguacero, parece que el cielo estaba llorando conmigo. When it was raining, it felt like the heaven was crying with me. Llegué al aeropuerto de Atlanta. I got to Atlanta Airport. Entregue el coche, el carro. I made the car. Y volé hacia New York. And I flew to New York. Llegué a la ciudad de Nueva York. I got to New York City. Entré al sitio de mi trabajo. I walked into my job. Y me preguntaron, ¿qué pasó? And they asked me, what happened? Y yo dije, tengo el corazón roto. I said, my heart is broken. Se me fue mi esposa por un año. My wife left for a year. We were only married for two years. Estábamos de luna de miel todavía. We were still in our honeymoon. Y la miel se había puesto muy pieza, muy seca. And the honey was very dry. High. Como que no tenía sabor. Like it had no flavor. Pero hermanos. For brothers and sisters. El proceso. The process. De mantener un hogar. Junto. From maintaining a place together. Mantener una familia junta. Un matrimonio junta. To maintain a family. A marriage together. Requiere a commitment. Muchos de nuestros amigos. A lot of our friends. Decían. Ese matrimonio. No va para ningún lado. Said that marriage is not going anywhere. Otra vez se le fue. She left again. Who knows with what sergeant she can sleep with. Yeah. Because the gospels are likely very strong. To kill you. To destroy you. El diablo no tiene un halago a tu vida. The devil does not have a. Una palabra de aliento. A word of hope to your life. Lo que tienes es una palabra de destrucción. He only has a word of destruction. Pero los que confían en Jehová. Pero los que confían en Jehová. Saben que los que Dios me da es tuyo. Know that what God gives you is yours. Amen. Pasaron cuatro meses. Four months past. Yo trabajando. I was working. Yo pasé allá en Corea trabajando. South Korea working. Yo dije un día me voy para Corea. I said one day I'm going to Corea. Someone said you can't go to Corea. Yo dije ¿Quién me dice que no? I said who told me no? Fui donde mi jefe. I went to my boss. Me dije necesito. Irme donde mi esposa. And I told him I need to go where my wife is at. Me dijo ¿Dónde es que está tu esposa? And he said where's your wife? Yo le dije en Corea, en Seúl. I said in South Korea. Me dijo ¿Tú estás loco? You said you're crazy. Yo le dije no estoy muy loco. Muy loco. Usted me entiende. I said no I'm very very crazy. You don't understand. Necesito mi retiro. I need my retirement. Mi K-9. Mi white K-9. My wife ate my everything. I did the retirement. I need it. Because I'm gone. He said you're going to pay a lot of taxes. I said I don't care. As long as it gives me for my claim. Because when you love. You look for me. When you want to be with that person that you love. Do whatever you need to do. Amen. No hay obstáculo. No hay nada. There's not obstáculos. There's nothing. Cuando tú estás apasionado. When you're passionate. Haces lo que sea por estar con la persona amada. You'll do whatever it is to be with that person. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que restaurar esa pasión. I believe that in this time. We need to restore that passion. A lot of our youth. Y aún en nuestros viejos están enamorando. Even our old hopes. De emocionalmente. Are becoming in love emotional. Y cuando viene la primera prueba. Y cuando viene la primera prueba. Y cuando la uno sale por su lado. They go to their way. Y se piden el divorcio como si fuera un ice cream. Like if it was ice cream. Pero. Le pedía a mis jefes que me digan todo que me voy. But I asked my boss to give me an e-mail from leaving. En cuatro días tiene lo que necesitas. You said in four days you'll have to leave me. Yo fui ese día a la oficina. I went that day to the office. I got my check. Y ahí me fui para una agencia de viajes. Y compré un tiquete. Y I'm about to take it. Para Corea del Sur. To South Korea. Hermanos cuando se llegó el día. Brothers and sisters when that day came. Unos tres meses antes. Three months before. Yo me puse a hacer ejercicio hermanos. I began to work out. Yo empecé a saludar hermanos. I began to lift a weight. Yo empecé a cuidar mi dieta hermanos. I began to watch my diet. Yo empecé a buscar los six packs hermanos. Los dos dos. Six packs. En Maramáres solamente encontré dos packs. Sister Maria I only found two packs. Pero como dicen en mi pueblo. Algo es algo peor es nada más. Something is something. Worse is nothing. Habíamos llorado. We have cried. Habíamos. Preguntado al cielo. We asked the heavens. ¿Era esta tu voluntad señor? Is this your will God? Si porque en el proceso. Because in the process. Y en los sacrificios que se tienen que hacer en la vida. Para poder desarrollar tus sueños. To be able to develop your dreams. A lot of times we kind of start with difficult moments. That we ask ourselves. ¿Estaré la voluntad del señor? Am I in the will of God? Estaremos haciendo la voluntad del señor. Are we doing the will of God? Beat the soldier of Christ. Has difficult moments. También tiene momentos de prueba. Has moments of trial. Has moments of loneliness. I want to say amen. If you've gotten that moment of loneliness. Of desperation. The moment of. El momento en que tú te preguntas. Did you ask yourself. Dios mío estás tú en este asunto. God are you in this situation. Pero sabes que. Eso es normal. That is normal. Es normal preguntarte. It's normal to ask yourself. Lo que no es normal. Es darte por vencido. Es to give up. En lo que Dios te ha dado. Y ha dicho que va a ser cortido. Amén. Amén. Hermanos. Así como difícil fue la prueba. Brothers and sisters. The way that trial was difficult. Así como amarga fue esa toronja que nos comimos. That it was so sour. That great food that we ate. That great food that we ate. Así también dulce fue el resultado. It's the same way that the result was sweet. O si no pregúntale a Santito. O no. A Santito. Y a Santito. Y para qué vine hoy. Santito. So love. What did I come first in F? Santito y yo tenemos una historia muy parecida. Santito y me have a story very similar. Hermanos, llegó el día en que yo me monté en el avión a San Juan Brothers and sisters, the day came that I got into the airplanes to go to South Korea Ese día el cielo estaba azul That day the heavens was blue Y había un sol como dicta And there was a sun like never before El avión cuando me vio se sonrió conmigo When the airplane saw me, it smiled at me Y le hice así And I went like this I went on 14 hours I flew and I drank We got to Tokyo, Japan And we were there about 6 hours Imagine the anxiety To get out of Japan No me llamó la atención nada en Japón Nothing caused my attention in Japan De momento se formó un bullicio en el counter de la aerolínea Suddenly something happened in the collar of the airplane Airline Y preguntaron ¿Quién se quiere quedar una noche en Japón? Y le damos un piquete y di vuelta a Estados Unidos And they asked Who wants to stay a night in Japan And we'll get them a ticket to go back and forth from the United States To Mexico And I looked at everybody Because I need to go in that area Even though they offer me gold I'm going in that area Because my child was about to finish It's not You don't imagine A young Man who loves his wife Y su esposa esperando a ese joven elegante And his wife waiting for that elegance Right, son people No se imaginan, hermanos You don't imagine Las ganas de llegar a ese destino How my desires were to get to that testing Estarás pasando por una prueba Could you be going through a trial Deseando llegar al objetivo Desiring to get to the objective Déjame decirte que estás próximo a tomar el próximo vuelo Let me tell you that you're about to get into the flight Manamare llegó el momento de despegar The moment came Solamente dos horas de vuelo Only two hours Me parecieron catorce horas It felt like 14 hours Llegué a Corea del Sur I got to South Korea Me dijeron ¿Qué vine a hacer a este país? They told me What am I doing here? Vengo a visitar a mi esposa And said I came to visit my wife Me dijeron ellos Como que ya Nosotros que no importa ¿Quién es tu esposa? They said like And who's your wife? Yo dije Ah Mi esposa sirve en el ejército En los Estados Unidos I said Oh My wife's Estacionada aquí en este país In the army Y yo vengo a verla And I'm coming to see her ¿Qué el coreano hizo? ¿Ah? In the man Ok Ok Pase usted y curte su tiempo Go And have a great time Hermanos Brothers and sisters Tengo que decirlo con otro tono I need to say it in another tone Hermanos y el portón El gate se abrió Brothers and sisters The gate opens Todo el mundo en ese país Se parece hermanos Everyone in that country Son igualitos hermanos They are the exact same They have the same eyes They have the same eyes They have the same nose They have the same mouth Yo no entendía nada De lo que el hernero decía No sabía Pero si entendí que decía Exit por ahí I couldn't understand That it said everywhere Ok Y decía Maletas por ahí And it said Luggage over there So yo seguí So I crossed Y se abrió el portón And the gate opened Allá donde todo el mundo Se parecía There were Everyone in that country And the multitude Donde todo el mundo Era igual And the multitude Where everyone was the same Había una muchacha Flaca larga There was a long Sting woman Con un cabello rizado Y unos ojos verdes Que me hicieron así Hermanos Corría hacia ella Brothers and sisters I ran to her I forgot my luggage Se me fue el sueño El cansancio I tired Went away Olvidé donde estaba Si era en la luna Moon I forgot where I was If I was in the moon En Hawaii En un sueño En la realidad En reality Pero en realidad Estaba sabe donde But in reality You know where I was at Al terminar Una prueba About to finish The train Finishing a process Finishing a moment Of separation Nos abrazamos Como si hubiese tenido Cien años sin verlo Y después de ahí Nos fuimos hermanos Y ahí se los voy a dejar Si quieren saber Qué pasó después de allí Tienen que comprar El libro Lo vamos a escribir Porque esas historias Están perdiendo Pasamos los mejores meses De nuestro matrimonio En Corea No teníamos hijos Estábamos tortolitos Recién casados Y estábamos disfrutando De ese país hermoso Y estábamos disfrutando Tantas cosas habían dicho De ese país Y lo que encontramos allí Fue bendición Porque encontramos La iglesia más grande Del mundo Because we found The biggest church Of the world La iglesia de Paul John y Shaw The church The full gospel church Está ahí The full gospel church Is there Y pudimos ir Allá a esa iglesia Y asistir Durante los meses Que estuvimos allí And this During the months We were there We saw the seven services That they had This Sunday La iglesia Llega más de 40,000 Personas With the church Pulled More than 40,000 People Se acababa un servicio Y ya estaba la gente En la línea Haciendo para entrar El próximo servicio Yo después que pasó Todo esto Le pregunté al señor ¿Por qué tú permitiste Que fuéramos a Corea? Mi esposa ni yo Nunca hemos pensado Anteriormente Ser pastores De ninguna iglesia No sabe Nuestra gente Ser pastores Pero como siempre Se lo comento A los que son Miembros de nuestra iglesia Y es que Dios Tiene siempre Una manera De enseñarnos Y aún en las pruebas Y en las luchas Y en el momento Cuando tú te preguntas ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Es porque Dios Quiere enseñarte algo Y en todo esto Que pasó Pudimos ir A otra manera Como una iglesia Donde todo el mundo Era diferente Donde hablaban Un idioma diferente Y una cultura diferente Y una cultura diferente Alababan al mismo señor Al que yo ha dado En América Eso me dio a entender A mí Que somos nosotros Los que Encajonamos Encerramos a Dios Porque Dios Es un Dios Sobre todo Que domina Todo Que gobierna Todo Que está en todas Partes Nuestro Dios Es un Dios Que lo llena Todo Somos nosotros Los que lo hemos Limitado Nuestro Dios Habla chino Habla portugués Habla Español Habla inglés Eso porque Entonces queremos Encajonar A nuestro Dios Por eso Cuando vinimos A ser pastor En nuestra iglesia Empezamos a hablar Sobre esta visión Que nuestra iglesia Tiene que ser Una iglesia Multicultural Entonces Alabamos a Dios Con todo lo que tenemos Porque si los Africanos Alaban a Dios De una manera Si Dios Lo recibe Entonces Porque yo no puedo Alabarlo De la manera Que yo lo alabo Él también Va a recibirlo Yo le alabo Al Señor Con mis cumbias Todos los días Y Él Va a recibir Esa cumbia Colombia Yo alabo Al Señor Con palmas Y Él Va a recibir Esas palmas Yo alabo Al Señor En español Y Él Va a recibir Esa alabanza En español Si traemos Unos mariachis De México Jale caramba También Va a alabar Al Señor Esos mariachis Entonces ¿Por qué Tú me dices A mí Que no Podemos Alabar Al Señor Con danzas Que debemos Alabar A Dios Con danzas Amén En esta iglesia Le damos a Dios Con todo lo que te lees Porque nuestro Dios Es ilimitable Y de aquí está El que está De tu lado No limites A mi Dios No limit My God No me digas Cómo tengo que alabarlo No me digas Cómo tengo que vestir No me digas Lo que tengo que hacer Déjame expresarme Déjame expresarme Déjame expresarme Mi gratitud Déjame honrarlo Déjame bendecirlo Déjame darle la gloria Porque Él está sentado En el trono Porque Él está sentado Apocalipsis dice Y aquellos seres vivientes Cuatro seres vivientes Que daban la gloria En la honra En acción De gracias Aquel que está Sentado en el trono Que sea alabado Por los siglos Por los siglos Déjame decirte Si los cuatro seres vivientes Alababan al Cordero Tu también tienes que alabarlo Tú también tienes que bendecirlo Quien está también glorificando Amén Amén Habrá alguien aquí Que quede a darle la gloria A los siglos Lo que pasa es que Muchas veces Nosotros no honramos No halagamos Al que está sentado En el trono Porque todavía No se nos ha revelado Su función Porque todavía No se ha revelado Su autoridad Porque todavía Él no vive Como rey Para nosotros Porque Queremos vivir En esta vida Como cristiano Sin reconocer La autoridad Del que está sentado En el trono Tan pronto Tú y yo Reconocemos La autoridad Del que está sentado En el trono Y vivimos Bajo su reinado Y vivir Entonces podemos Honrarle Podemos Alamarle Podemos Glorificarle Podemos Reconocerle Podemos Dar acción De gracias Por lo que Él ha hecho Por lo que Él es Por lo que Él hará Amén Y ahí es Donde está El problema Porque la única Manera De poder Honrarlo Es si Reconocemos Que Él Está aprobado Y posesionado En posiciones Amén Amén Tengo a todos Estos uniformes Militares Aquí Porque El soldado Tiene que Reconocer A quien Tiene De jefe Cuando el Soldado Reconoce A ver Que como jefe Lo honra Lo respeta Y le Obedece Y Obey Por eso Que la vida Del soldado Es tan especial Y es tan Exigente No cualquiera Es soldado La palabra Del Señor Dice Que muchos Son los Llamados Y pocos Son los Escogidos Eso está en Mateo Veinte Dieciséis Donde Muchos Son llamados Pocos Escogidos En este País En este País Todos Los jóvenes Mayores de Dieciocho Años Son Llamados A que Presten Un servicio A que Sirvan A la Nación American No es Obligación En Estados Unidos Como No es En mi País Colombia En mi País Es Obligatorio Servir Al País De Colombia Me acuerdo Yo un día Que salí De la Iglesia En Colombia Venía yo Como dieciocho Años Eso No hace Mucho Tiempo Hermanos Salí De la Iglesia Con Otros Tres Muchachos De la Iglesia Y Cuando Íbamos A Comernos Unas Empanadas Por Allá En Una Fritura En Un lugar Donde Venden Frituras Había En la Esquina Un Camión Del Ejército Cogiendo A Muchachos Jóvenes Hermanos Cuando Nosotros Vimos Ese Camión Allí Dimos La Vuelta Así Y Salimos Corriendo Porque Allá Salen A Pescar Afuera A Los Jóvenes Para Llevárselo Para Ejércicos Porque Es Obligación Es Obligar Pero Aquí En Estados Unidos No Es Obligado No Tienes Que Inscrebirte Muchos Son Los Llamados Pero Muy Pocos Llegan A Ser Parte Del Ejército Y El Domingo Pasado Hablamos Del Proceso De Cómo Esta Civil Llega A Ser Soldado Y Es Hasta Que Recibe La Graduación Y Jura Ante La Bandera Americana Todos Estos Valores Del Soldado Amén Cuando Este Soldado Jura Delante La Bandera Americana Y Promete Fidelidad A La Bandera Entonces Se Le Pone El Rango Para Ser Soldado Es Hasta Ese Momento Que Se Reconoce Al Que Era Escogido Ahora Se Le Aprueba Es decir Que Muchos De Nosotros Hemos Debido Ser Cristianos Y Estamos En Un Proceso De Entrenamiento Of Training Pero Todavía No Se Nos Ha A Pro But We Have Not Been Yet Approved Muchos De Nosotros Teremos Que Escuchar Aquel Verso Hermoso Need To Listen To That Beautiful That Part You Need To Be Approved As A Good Soldier Amén Y Si Yo Pregunto En Esta Mañana Habrá Algún Soldado De Cristo Ya A Pro 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 En Esta Casa Voy a Preguntar Otra Vez Habrá Aquí Algún Soldado Aprobado En Las Filas Del Reino De Los Cielos Habrá Aquí Alguno Que Ya Se Sometió Al Proceso Ya Se Sometió A Disparar En El Banco Ya Se Sometió Al Estado Físico Porque Todos Estos Uniformes Están Esperando Pero Tienes Que Empezar Con El Primer Tienes Que Empezar A Correr Corre Diga Que De Tienes Que Correr Tienes Que Salir Corriendo Es Mejor Que Digan Aquí Huyó Que Aquí Cayó Then Here He Fell Algunos Queremos Ser Tan Fuertes Y Tan Valientes En El Momento De La Tentación Y No Corremos Como Nos Sucede La Biblia La Biblia Dice Corre De Las Pasiones Juveniles Huye De Las Pasiones Juveniles Y Cuando Hablamos De Las Pasiones Juveniles No Estamos Hablando De Los Jóvenes Porque Hay Muchos Viejos Todavía Con Pasiones Juveniles Yo He Tratado Con Problemas De Viejos Juveniles Más Que Con Los Jóvenes Porque Habemos Muchos Viejos Todavía Tienen Que Trabajar Tenemos Que Trabajar Con Ciertas Áreas De Nuestra Vida Este Entrenamiento Nunca Termina Mientras El Soldado Entra Mientras Está En Las Filas Militares Todo El Tiempo Tiene Que Estar Trabajando En Su Cualificación En Lo Próximo Amén Los Soldados Todo El Tiempo Están Siendo Aprobados Para Poder Ser Llevados A Una Nueva Posesión Entonces Si Tú Eres Soldado Si Yo Soy Soldado De Cristo Tienes Que Soportar Como Buen Soldado Todas Las Afecciones Que Vengan Como Soldado Todos Los Momentos Difíciles Que Vengan Como Soldado Le Decía Yo A Charles Es Que Cuando Un Soldado Cuando Un Ser Humano Se Enlista En Lo Militar El Soldado Sufre Habrá Tu Soldado Aquí Me Dígame El Soldado Sufre Yo Sufrí Acompañando A mi Esposa Como Soldado Y Mi Esposa Sufrió Mucho La Separación Es El Golpe Más Difícil Que Hay Para Tu Soldado Muchos Matrimonios Se Pierden Por Causa Del Sufrimiento De La Separación Pero Así Como El Soldado Sufre La Familia También Sufre Por Eso Pablo Dice Sufre Penalidades Como Buen Soldado Dile Al Que Está A Tu Lado Tengo Una Noticia Para Ti Si Tú Eres Un Soldado Prepárate También Para Sufrir Prepare Yourself As Well To Suffer Ay Pastor Pero Si O Busco Una Buena Palabra Déjame Decirte Te Dice Charles Si Tú Sufres Como Soldado Tu Familia Sufre Como Soldado Si Tú Sufres Como Estás En Entrenamiento Tu Familia Va Sufrir Pero Déjame Decirte Pero Déjame Decirte También Tú El Resultado El Resultado De Tu Sufrimiento Van A Ser Avances Van A Ser Nuevos Rangos Van A Ser Nuevos Promociones Es Es Decir Que Cada Vez Que Viene Un Sufrimiento Para Un Soldado Cada Vez Que Viene Un Examen Para Un Soldado Cada Vez Que Viene Un Board Para Un Soldado Cada Vez Que Viene Un PITES Para Un Soldado Y Estos Bores O Estos Problemas O Estas Situaciones Son Sobrepasadas El Soldado Recibe Reconocimiento Por Causa De Su Su Ahora Si El Soldado Sufrió Y Ahora También Fue Condecorado Condecorado Y Ahora El Soldado Recibió Estos Galardones Su Familia También Recibirá Los Galardones Saben Por Que porque cada vez que el soldado pasa por nuevos rangos y asciende a ellos hay una mejor paga hay un mejor estilo de vida hay mejores beneficios para el soldado es decir que aunque vengan los sacrificios al final el resultado es mejor la gloria que el sufrimiento es decir que si tu eres soldado si estas pasando por un momento de prueba si dijiste esta vida en Cristo es muy terrible déjame decirte que nada se compara con la gloria de vida que ha de manifestarse si tu no crees lo recibes si tu no lo crees perdiste el tiempo en la iglesia en más si tu no lo crees perdiste el tiempo en tu vida de cristiano si tu no crees que este momento de afección este momento de prueba tu no vas a ver una gloria buena perdiste el tiempo pero si tu crees que de esta prueba de este proceso difícil de esta prueba de prueba de prueba y de recontaprueba que estas pidiendo tu vas a recibir un galardón vas a ser pariado vas a recibir un nuevo uniforme entonces tienes que creerlo y decir yo me voy a poner esos galardones yo voy a tener mi uniforme pronto aleluya es decir que ahora van a tener que darse cuenta los que le estaban criticando los que le estaban señalando los que estaban durando de mi porque yo estaba en una prueba pensaron que me iba a quedar en la prueba se equivocaron porque ya estoy por ponerme mi uniforme ya estoy por ponerme mi rango a ver ya estoy por ser condecorado condecorado ¿cuánto dices que esto está que se acaba ya? este proceso se acaba ya yo quiero ver el momento cuando sea aprobado cuando sea posesionado diga yo no me quiero conformar en el proceso yo quiero ir a la posesión alguien te lo diga yo quiero ir a la posesión déjame decirlo en inglés I want to conform to this tribulation I want to go to the possession amén amén diga que está a tu lado todo lo que has visto hasta ahora es parte del proceso es parte del proceso y no me da pena decirlo esto esto es parte del proceso espera hasta que veas el día de la gloria espera hasta que veas la posesión amén porque cuando yo tenga la aprobación y la posesión entonces van a tener que saludarme entonces le dieron que se ve así cuando se saludaban así cuando se saludaban cuando se saludaban cuando se saludaban porque se ve tan lindo que un soldado aparezca y ven que el hombre lo salude y ve a todos los demás y dicen ay yo quiero de eso ay yo quiero ser así como esa de mi mamá ay yo quiero tener esas nenas ay yo quiero tener esas nenas o no saben lo que dicen saben lo que dicen si quisieran eso de verdad lucharían por eso de verdad se metieran en la disciplina de eso de verdad buscarían de verdad ser soldados se levantarían de madrugada a orar se levantaran a buscar la palabra del Señor se sacudieran de la bendita cobija esa salieran de la bendita cama esa y se metieran a orar y se metieran a leer la palabra si de verdad quisieran ornando eso ya hace rato tuviesen quitado la niñería esa eso no es soldado si tú quieres ser un soldado tiene que tener carácter de soldado usted no vio a los soldados que estaban aquí el domingo pasado did you not see the soldiers that were here unos con tres años ya de haber salido de las militares de las militares ya había ya había salido de allí ya se le había salido hasta la barriga hermanos even their brother came out pero tan pronto yo dije Charles take him away y así tan pronto Charles le dio la orden el carácter de soldado salió y no lo habían practicado y no lo habían practicado pero el que es soldado nunca olvida su carácter de soldado jamás si alguien es soldado de Cristo que no se te olvida tu carácter que no se te olvida quien tú eres en el momento de la prueba en el momento de la lucha no sueltes tu uniforme no sueltes tu arma no sueltes tus condecoraciones si te la ganaste son tuyas si tú nunca las has tenido no sabes lo que es soldado y dice factores y por qué pasó con esta persona esto por qué pasó porque nunca se sometieron al proceso de soldado nunca pasaron el primer nivel de soldado de aquí se devolvieron yo creo que el EIT los devolvieron yo creo que en el Basic Training lo devolvieron pero a todos los que están aquí en Oasis de Bendición en esta mañana algunos que ya pasaron el Basic Training y están mirando hacia la bandera y diciendo mi bandera es la bandera de la victoria y yo voy caminando y yo voy andando y nadie me va a detener yo sigo en este proceso avanzando avanzando como soldado no importa la prueba y me están esperando los rangos los rangos me están esperando las posiciones me están esperando hermanos tengo tantas posiciones bíblicas ahí que no he podido entrar en ellas y ya tengo que irme pero sabes qué hermanos quiero decirte una cosa que cuando Dios te aprueba que cuando Dios te posesiona la única manera como tú puedes ser desarrollado es bajo la unción la unción de Cristo la unción de Cristo cuando David fue llamado cuando David fue escogido cuando David fue llamado de detrás de las ovejas cuando David cuando David fue llamado cuando David estaba aquí detrás de las ovejas de allá Dios lo llamó de allá Dios lo llamó con el profeta y le dijo sácale a ese que está allá ese está llamado ese es uno de los escogidos él ha estado batallando con las bestias y su corazón siempre está feliz siempre está grabando siempre está cantando siempre está dando gracias yo voy a un hilo búscalo 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 dice la palabra de Dios que lo trajeron se lo trajeron y le dijeron en 1 Samuel 16 dice que dijo que va a Samuel hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto del rey este mensaje es una bomba si tú lo recibes como una bomba va a explotar en tu vida una cosa haga boom haga boom boom algo va a explotar en mi vida algo va a pasar en mi vida Dios me va a llevar a otro rango Dios me va a llevar a otro rango Dios me escogió para otro rango yo no sé si te conformaste con ser private hermano el private es bueno porque comenzó pero no tiene muy buen salario no se respeta tanto todo el mundo hace burla de él ah eso es un private eso es un private poderme decirte no te quedes private en las líneas militares del cielo cuando tú alcanzas rangos en la posición del reino de los cielos alcanzas respeto y honor el que está tu lado tiene que respetarte y tiene que honrar porque tú pasaste por un sitio donde ellos todavía no han pasado todos estos uniformes aquí tienen significados y tienen una enseñanza de sacrificio pero también tienen una enseñanza de aprobación en cada uno de sus posiciones cuando David fue ungido dice la palabra del Señor denme 10 minutos más por favor a ver si llego por lo menos a la mitad de este mensaje cuando David fue ungido fue ungido con un cuerno de aceite diga cuerno 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 diga cuerno un cuerno lleno de aceite diga una medida llena de cuerno de aceite Jehová Dios le dijo a mi profeta Samuel de por qué estaba llorando a Saúl y era porque era porque Dios había desechado al rey Saúl la primera vez que se ungió a un rey en Israel fue al rey cuando se ungió a este rey no se ungió con un cuerno este Saúl fue ungido con otro objeto cuando Saúl fue ungido se llenó una redoma diga redoma era algo físico algo hecho por la gente por un humano y su reinado fue reprobado aquí hay mucho que aprender porque muchos de nosotros hemos entrado en este camino militar de Dios y Dios también puede reprobarte si tú no estás haciendo las cosas bien si tú piensas que pasando por encima de la autoridad esto ha puesto si estás sirviendo déjame decirte que estás equivocado si vas sobre la autoridad lo que te espera para ti es reprobación Dios va a levantar entonces a alguien como David aprobado como David quien es el prove cuando David fue apropado fue entonces ungido por un pueblo lleno de aceite y entró a ser escogido ungido y separado fue ungido diga ungido diga ungido diga yo soy ungido que es la palabra ungido que significa la palabra unción yo la mandé por ahí un texto estaba allá la palabra unción es separado escogido consagrado separado poner en función destacado es decir si yo cojo este instrumento que está aquí y lo pongo aquí fue separado fue separado de aquel lugar a este lugar donde todo el mundo lo puede ver es decir la unción te saca de allá del montón y te pone en un lugar piqueado cuantos han sido ungidos aquí la palabra la palabra hebrea es los que son ungidos donde están los que son ungidos los que son separados los que son escogidos los que son sacados del montón de los montones de los montones de los hispanos de las fiestas de allá diga yo no tengo nada que ver por esa famana que se hace allá diga yo no hago parte de los hispanos orgullosos esos allá yo hago parte de los hispanos escogidos de los hispanos ungidos parece que no más como diez entendieron esa palabra oiga ¿sabes por qué nosotros no recibimos una unción completa? porque siempre tenemos miedo de ofender a alguien déjame decirte que Juan es bautista que tenga una unción que con su vida del cielo muchas veces dijo sepulcros blanqueados le decía con autoridad no tenemos que ser como dicen ahora los políticos políticos correctos no tenemos que ser políticamente correctos para predicar la palabra del señor no batalla con la política ni con lo mal que el pastor tiene que ser la palabra del señor tiene que decirte que si tú eres ungido tienes que salir de ese montón de ese montón y el que venimos aquí los domingos y nos ponemos la unción y el lunes nos la quitamos y nos metemos en el montón fue diga no más diga no más diga yo soy parte de los ungidos de los que tienen la cobertura de los que fueron separados de los que fueron ungidos y escogidos del montón para una función específica el soldado tiene que ser soldado todo el tiempo es más usted no ha visto un soldado vestido con su uniforme sin su cobertura si el soldado se descubre sin su cobertura se le llama la atención inmediatamente constantemente tiene que tener su cobertura y aquí habemos muchos soldados cristianos que nos necesitamos la cobertura para hacer otras cosas pues no te llames soldado de Cristo no te llames soldado de Cristo es más este mensaje para cambiar vidas a alguien está cambiando yo no me voy a quitar mi cobertura por más brillante que sea la tentación yo sé quien soy Dios yo sé yo aprecio mi misión yo no quiero perder mi misión yo quiero que Dios me tenga entre los escogidos yo quiero que Dios me tenga entre los separados amén dice que cuando David fue ungido muchos se levantaron en contra de él aún hasta el rey escogido el rey estaba en contra de él pero el proceso de David es fantástico y eso se los voy a predicar el próximo domingo vengan para acá porque esto va a estar terrible porque si usted quiere ser soldado de Cristo si usted es un ungido de Dios si usted quiere llegar a ser posesionado tiene que pasar por el proceso de la unción tiene que pasar por el proceso de la unción y en esta hora en el nombre de Jesús yo quiero decirte que no dudes más por causa de esta situación de que tú tienes una unción sobre tu cabeza no lo dudes más no lo dudes más tú fuiste escogido y fuiste escogido y fuiste escogido y fuiste escogido y ha sido escogido Dios quiere hacer contigo algo no permita que la pruebas no permitas que las aflicciones no permitas que este momento difícil te hagas desechar la unción amén señor aquí estamos aquí estamos señor amado levantándonos como soldados mira esta congregación Dios mío de Dios mira esta congregación señor amado míranos desde el cielo aquí estamos unos valientes que queremos desechar las cosas del mundo Dios mío aquí estamos un grupo de valientes aquí estamos señor amado unos valientes que decimos señor no queremos ser parte más del mundo no queremos ser parte de la vagabundería del mundo no queremos ser más señor amado parte de dos mundos yo quiero ser tuyo solamente en el nombre de Jesús ayúdanos señor amado ayúdanos señor alguien que diga señor ayuda esta mañana yo llegué a esta iglesia pidiendo perdón porque muchas veces mi trabajo como soldado no lo hice con dedicación y decía señor perdóname perdóname porque muchas veces me he quitado el uniforme y muchas veces se me ha olvidado hasta mi rango perdóname porque yo quiero ser obediente a lo que tú exiges de un soldado yo decía esta mañana señor perdona oasis perdona tu iglesia oasis como sacerdote de esta casa ahora otra vez lo pido perdóname porque muchas veces rompimos la línea el orden que tú tienes para tu iglesia perdóname ayúdanos a meternos a organizar a poner en fila en línea lo que tú tienes para nosotros afina nuestro carácter que no sea contaminado por lo de afuera lo voy a repetir otra vez que no seamos contaminados por lo de afuera sino que seamos señor amado un ejército que batalle en contra de las maquinaciones del diablo en el nombre de Jesús alguien que diga en el nombre de Jesús alguien que diga en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mientras alabamos a Dios mientras Dios tiene este mover con nosotros mientras Dios pone esta inquietud de nosotros de ser soldado de él le vamos a seguir alabando y le vamos a seguir bendeciendo ¿saben cómo se dice al soldado que se va de las líneas? ¿saben lo que se llama el soldado que se llama el soldado que se ha desaparecido? pero ¿saben qué? que todos los que están aquí son soldados que se mantienen en el orden el reino de los cielos se mantienen sin dejar su posición de aquí ninguno va a ser llamado a igual todos los que aquí son gentes de soldados de Cristo que han tomado su posición y no la suelta y no la suelta aunque el mismo diablo aparezca donde vivamos en el nombre de Jesús aquí hay soldados de Cristo en el nombre de Jesús aquí están los guerreros de luz hoy practicando ensayando y metiéndose en alabanza así que reciban con un aplauso a estos guerreros de luz que van a alabar al Señor en el cielo amén un aplauso al Señor por todo muchas gracias vamos a ver vamos a ver aplausos